¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso sí Que lo voy a cambiar por unas horas de un juego de historia Ah, ok Ok ¿Ya tú sabes cuál va a ser? Ah, no me acuerdo Por Betty No, no me acuerdo cuál es la historia Ah, salta No, no era nada por aquí Chidos Mucha ya, una muerte más Bueno Ah, no Oh Hay que hacer todo de nuevo Piripiri ¿Y por dónde había que subir? Creo que era por acá A ver si ¿Me recae, po? ¿Estás juntando los coleccionadores? ¿O solo si hay una historia? ¿O si encuentro algo bien? ¿Dónde demonios está? Me re perdí, güey ¿Y ahora qué hago? Betty es Betty, dice Nah, ya vemos el resumen Con eso es más que 600 Dice el mar Eh, ¿te perdiste? Yo lo que vi fue el resumen de anoche ¿De anoche? ¿Qué fue el resumen de anoche? ¿El de fútbol? Me perdí, güey ¿Y ahora por dónde subo? Ah, ¿es acá? Acá, me parece Revisar todas las ideas Me perdí de nuevo No, pero ahora sí creo que ya encontré el camino Ya pasé por aquí Ya pasé por aquí también Ay, esto voy a tener que cortarlo Del video Esto nunca pasó, chido En 15 minutos se dio en el sorteo De Copa y Libertad de Veras Que su equipo no juega a esos niveles Que bueno, por usted Está en la hueá Ya estuvimos por aquí Ya Ya me voy Que me voy Buenas, Sol Bien Esto ya pasamos Ya pasamos Ya, verá Ahí está Ahí está Entonces, si no es por ahí ¿Por dónde es? Tengo que subir ahí arriba De alguna manera ¿Pero cómo? ¿Por acá? Ahí tapo Venga Oh Bien Sube, sube Ay Espero que sirva Bien Ah, está todo realmente calculado, chicos Dale, Drake ¿Dónde se metió? ¿Para eso está la champion? Dice ¿Para eso está la champion? Exactamente Los juegos por donde puedes trepar Están pintados en blanco Como eso O sea, que puedo Puedo treparme Aquí, me parece ¿No? Pero me voy a morir ahí ¿Viste qué? Ahí hay un borde Llegó Ah, sí llegaba Ah, cámara del mal No Creo que tengo que bajar Me parece No Una muerte más Da lo mismo Total No será la última Pero Tenemos que evitar morir Es para arriba No, no es para arriba Oh Ah, es ahí Uh, sube, sube Oh Éxito Buenas, Shaken ¿Cómo estás? Bienvenido Éxito Wow Ok Siempre confíate en mí Gracias Tan, tan, tan Genio ¿Qué estabas buscando, eh? Bueno Eso me es familiar Ah Los barcos nunca salparon Elena Ahí está No Mierda Ah Creo que eso tenía que pasar Me parece, ¿no? ¿Cómo te metiste en todo, estelino? Yo dije ¿Cómo? ¿Me mataron? En la trabajación como toda la vida No, 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 no No, no 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 Fuera de mi camino, idiota ¡Fepatán, abre la maldita puerta! Ah, rayos Eh, Drake Eddie Raya Debí suponerlo Un documento interesante, eh Parece que este tal Sir Francis Seguía mi línea de trabajo No te adules tanto, Eddie Siempre seremos enemigos, ¿no? Escúchame Escúchame Guíame a esta el oro Y tal vez te deje vivir ¿Eso es todo? Ese es el trato Morir ahora O ayudarte Y luego morir Es una decisión difícil Pero ¿sabes qué? Elijo morir ahora De ahí Escucha, gusano Me prometieron un tesoro En esta maldita roca Y mis hombres Están muriendo Ni siquiera pueden salir a mear Sin un guardia armado Y no tengo nada que ofrecerles Ahora te haré una propuesta justa Va que a la pura cagación Sin conducir, por favor Que no Y que sobreviva Se lleva el oro Y la chica Claro ¿La chica? Oh, Eddie La chica ya se fue Seguro está fuera de la isla Pidiendo ayuda No, no, no No, no No, no Eso Eso Bien No conduzcamos nosotros No ¿Dónde? ¿Qué? Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tuki Muere, 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 muere Ah Pero acá Tengo balas infinitas Sí, no hay número de balas Uh ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hiciste? A las ruedas A las ruedas A las ruedas No, solo están las ruedas Ah Bueno, bueno Recupera tu suerte, Drake Es como rara esto No tiene mirar realmente De pedo van a llegar Las balas Al buen lugar Por el costado No, no ¿Qué costado? ¿Qué costado? No viene nadie Hermana Devuélveme la cámara Hacia atrás Devuélveme la cámara Hacia atrás Me falta una moto Me falta una moto Me falta una moto Ahí está Escucho una moto ahora Es como un mosquito Qué bueno que la nena maneja ¿Cuál izquierda? ¿Por qué me haces cambiar la cámara, hermana? Si estábamos bien Después me pegan un tiro Esos hueones Pero No puedo apuntar la cámara Ahora sí Es cámara fija Moriste, moriste, moriste Moriste, moriste Es que la mira es blanca O sea Es enorme Es como Copeta Cuidado con el precipicio ¿Cómo viene allá atrás? Solo conduce Cuidado Cuidado ¿Cómo viene allá atrás? Solo conduce Ah Ah, ok, ok Cuidado No entiendo Moriste, moriste, moriste Moriste Tengo como una mini Ah, ya lo escucho Viste que Empiezo a disparar Y se agranda La mira Creo que esto es para el Ajaja ¿Y ahora? Oh Qué joder Esa la onda ¿Qué? ¿Van 21? Ah, pocha A ustedes no se les pierde Ni una, eh Ahí está Comen esto Coman ¿Cómo se llama? Coman pólvora No, no Pero Pero Ok No tengo la mira No tengo la mira Yo tampoco puedo creer Que haya funcionado Yo tampoco puedo creer que haya funcionado ¿Entonces quién era ese tipo? Solo un viejo socio Como amplomo Eso Oh no Aguanta Bien Bien Aquí tomo mi mano Bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien Oh, tú estás sangrando Sí, pasa en estos lugares Pues llámonos Vamos 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 ¿Van a alguna parte? Hey, Eddie ¿De verdad pensaban que podrían escapar de Moa? Oh, no Solo le estaba mostrando a la señorita el paisaje ¡Cállate! Apuesto a que trabajas para ellos ¿Qué? Pensaban que podrían tenderme una trampa Y quedarse con todo, ¿no es cierto? ¿Eh? ¡Abaja! ¡Maldición! Este tipo está loco Eddie Tranquilo, amigo Bueno Aquí se les termina la suerte Y el camino Ahora Entrégame el mapa Sujétate De acuerdo Me atrapaste Tú ganas Hey No te muevas Relájate, Eddie Busco el mapa Tal como pediste Te dije que te sujetara Eso hago Bien, entrégamelo Bueno Me dijiste que no me moviera Parece que tendrás que venir a buscarlo Hasta ahí, Camus Y si, lo estaban por rematar Vamos, ya La ciudad se emergió No, nunca se cansa No, nunca se cansa Las huevas No, nunca se cansa No, nunca se cansa Balitas No, no, me equivoqué de balas No, 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 me equivoqué ¿Dónde está? Muéstrate, muéstrate Se me acabaron las balas Están buenas armas, lástima Las balas, las balas Las balas, wey, wey Granadas, granadas, wey, wey Son las balas, las balas, wey, wey Hola, chuchito, ¿cómo estás? Bienvenido Se da una vuelta carnal de un balazo, ¿sí? Es que es otro tipo de pistola Eso Oh De pedo, de pedo Te juro que encuentro Cosas de pedo Porque ando buscando balas En el estricto arriba Creo que voy a tener que usar La escopeta Pero son seis tiros Nomás, tiene repoco ¿Qué hay acá? Es una Aca Y acá es la Aca De la Aca tienen más balas, ¿viste? Creo que voy a perder Si no llevo la Aca ¿Pero tengo que matar? Bueno, es con la escopeta No sé Pero la escopeta tiene solo seis tiros Deberíamos poder llevar otra Otra arma Unas cuatro armas, por lo menos Aguantela No hay chupis Sí, más tarde Bueno Es la idea Es la idea Que tengamos chupis trema a la noche ¿Cómo estás, César? Bienvenido Se nota que esas balas no son vegas ¿Eso aún funciona? Ajá Mira esto Bien ¿Ves el edificio del puerto? Allí es donde los barcos que vienen de la colonia Dejan su cargamento Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla Tendría que haber pasado por aquí Un segundo ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué? Rebobina ¿Sí? Espera, para Ajá Justo ahí Es nuestro boleto para salir Vamos ¿Boleto para salir de aquí? ¿Te das por vencido? Quizá no te diste cuenta, pero estamos en desventaja Hasta ahora venimos bien Elena, no quiero cargar con tu cuerpo acribillado en mi conciencia ¡Vamos! ¡Oh, por favor! Si quieres rendirte, hazlo Pero no me uses como excusa Bien Es por mí, ¿sí? Me rindo ¿Bienes o no? Eso es todo Simplemente te olvidarás de tesoro Y te olvidarás de Drake Maldita sea No vale la pena morir por esto Bien De acuerdo Escucha De un modo u otro Tenemos que regresar al pueblo No te preocupes Ya lo discutiremos más tarde Será genial Espera No, pero si ella lo hace súper bien No Más encima tengo que conducir una moto de agua Bien Mantén pulsable aquí Sobre R1 para acelerar R1 Ok No, entiendo ¿Cómo hacen la colonia entera para desaparecer de la historia? Parece que tenemos compañía ¡Impala en el barril! ¡Vas a tener que cubrirlos! ¡Waah! ¡Aah! ¡Lo tenemos! ¡La hueá loco no! ¡No! ¡No! ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas voy a estar aquí? ¡Chicos! ¡D'm a bien! ¡D'm a bella! Bien Pero, pero hombre, ¿en serio? ¿No te mueves con la...? No, no, cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¿Me maté sola? Me falta ese No es una encuesta Es una predicción Tienes que colocar Slash Prediction Güeya, no sé cómo hacerla Tengo que disparar a los güeyones, me parece Ay, tampoco es tanto ¿Nos vamos a morir por eso? Ah, sí, mira Me hago daño con... Me hago nada con eso Bien No es así No, no No, no veo No veo ¿Dónde está el otro hueón? Me falta uno Me falta uno Bien Eh, 24, ¿no? La maravilla, ¿verdad? Suma ¡24 muertes! ¿Qué pasó en este lugar? Está toda la ciudad completamente inundada Por aquí estaba el otro, ¿no? ¿Si? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! No lo veo Por allá Nos curamos No veo más ¿Dónde está? Ahí está Se ve Ah, está saindo Creo que lo hicimos Es cierto, una colonia entera no desaparece Sí, porque así Bien, GG Un minuto estaba bien porque tampoco era tan largo Tampoco era tan largo El escenario Elegir el resultado ¿Se alcanzan las 30 muertes en esta parte? No No se alcanza ¿Se alcanzan las 30 muertes en esta parte? No, no se alcanza Completado en la previsión Ahí está Siempre confié Y le pusiste que no O sea, le pusiste que si llegábamos a las 30 Llegamos a las 24 Va Buena, buena Muy bien, ma Ok Escucho tiros ¿Dónde? ¿Dónde? Quiero la pistolita que tiene la nena Está muerta, ¿no? ¿Por qué sigue la música de lucha? Ah, no, espérate Tengo que jugar con la escopeta Qué mal Tengo que jugar con la escopeta La, la, la Piri, 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 piri ¿Qué? Creo que aquí hay una Ay, qué escopeta de mierda Esta escopeta es vegana, weón Tres tiros Tres Tres tiros De escopeta Pa' matar a un weón Dije tres Tres tiros de escopeta ¡Tres! ¿Dónde está el weón? A ver, cuidao Cuidao Yo sé que no es la escopeta No tiene rango Pero la escopeta del otro weón Me mataba, po' La escopeta Cuando la usó el otro weón Me pegaba alto rango Claro Pero como es la mía Ustedes lo defienden, ¿no? Acá, el colmo, el colmo Escopeta penca ¿Me está hueando? ¿En serio? Cuarenta tiros Cuarenta tiros Ah, ahí estás Cuarenta tiros Oh Ah, pero son tres nomás No sé No me convence tanto ¿Qué más me puede pasar Aparte de seguir muriendo? ¿En serio? ¿Lo tuvimos que zancostar? Ah, mira, mira Me queda uno Vamos a buscar Las balitas que dije No tengo más Escopeta pocha No lo sé Era escopeta pocha En cambio Esa Está pero a todo culo Aunque no es una escopeta Me parece Es como una pistola Con superpoderes Genial Eso tiene 30 Tiene 28 No Llevamos la que tiene 30 Oh Esta Son seis tiros La nueve milímetros No Vamos a ir probando esta Esta sí Con un poro tiro en la cabeza Y Elena ¿Dónde se metió? Sé que me gusta Como suena la voz Cuando vacías el cargador Elena está Cuidando que todo esté bien Se quedó cuidando La moto Escopeta del mal Si yo esta Dejo la AK ¿No? Mira La escopeta tiene seis tiros Versus La AK que tiene 56 Vamos a usar la escopeta Porque No he matado Mucha gente Con escopeta Para el Para el logro Así que si me matan Es porque estoy subiendo El nivel de dificultad Del juego O sea Me la estoy haciendo Más complicada A propia voluntad Para que después No me diga nada No Si que mala Que mala Era superpancado Ay Casi la mato ¿Dónde tengo que? Ah Eso de ahí ¿Vos podés creer? Llegaré hasta allá Creo que tengo que Treparme por ahí ¿Dónde está el filtro De aloe Para estos casos? No creo que te haga ¿Va a darme la vuelta Para allá? Sí Bueno Pero Ah Sí Mira Ahí hay una vuelta Lo veo ¿Y cómo Llego hasta allá? Mmm Es que si me caigo Tengo que volver a subir Bueno No veo No veo ni una marca Blanca Pero ahí Está eso Bueno Yo no veo nada ¿Ustedes ven algo? Ah Ya lo vi Casi me Lanzó Casi me lanzó Pero pa' acá ¿Ya te va a decir Que te lances Y me va el éxito Claro Y así me hubiera perdido Todo A ver A ver Eliminalos Dijo Hablo en plural Bien Ya aprendí Que no puedo lanzarme Así me muestro Bien Vamos a esperar Que nos curemos Un poco Vamos a esperar 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 Bien ¿Qué? ¿Te parece que la arma está muy rota? What the fuck ¿Deberían darme esta arma Para todo el juego? ¿De cuándo saltan? 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 Al principio No nos podemos tirar así ¿Dónde? 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 Falta uno, me parece Lo escucho disparar Uy, Dios Tienen la misma arma Que yo, según Tienen la misma arma Lo maquillé Bien ¿Y ahora por dónde pasamos? Porque Es un lanzamisiles Sí Lanza como una Bombitas ¿Es por acá? No No ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Qué cadenas? Estoy re ciega Dice que dispara las cadenas ¿Qué cadenas? Supongo que tienen que ver con esta puerta Pero Ya la Gracias, Nate Debes llegar a esta torre Nos encontraremos en la aduana No quiero decirte nada Pero No le he disparado a ninguno En la cabeza Escuché que había uno más Pero no sé dónde está Ah, no No está Veamos Balas De escopeta Qué bueno Qué bueno Podrá ser que el máximo de balas De escopeta ¿Es en serio? Ah Hay uno más Oh No Qué es esto Ah, sí Sí ¿Y esto cuál es? No Es la micro No Es la micro No Oh Ya tengo las nueve granadas Ah Tengo que ir para allá Ah, ok Oh Me estoy para morir ¿Eso es en serio? No ¿Es en serio? Ahí está Me quedan solo cuatro balas Bueno Creo que la música paró Así que La que más me dan Es la A acá ¿Viste? Y tengo nueve tiras De escopeta ¿Saben qué? A la mierda El platino 41 tiros Sí, vamos a dejar eso Aunque Esta arma No hace nada Daño En mi opinión 33 tiros Ja, ja, ja F platino Sí, no A la mierda El platino Es un hueveo Porque la escopeta Tienes que estar Re cerca Para poder hacer daño Y esta es la que más me dan ¿Viste? Aunque En sí Igual le falta daño Bueno Yo creería ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuarenta versus? Sí, puede ser Pero con la Con la pistola De nueve milímetros No, la micro Nueve milímetros Te puedo Disparar en la cabeza En cambio con la otra Sí Sí, ya Ya sé Andaba recorriendo La zona Vos chanqui Yo nervioso Ah, no Ah, era por otro lado Buena Johan Bienvenido ¿Esa es la idea De la escopeta? ¿Cuál? ¿Cuál es la idea De la escopeta? Buenas César Muchísimas gracias Por la resulta Gracias un montón Muchas gracias Por seguirnos apoyando Dale, Nate Me lanzo nomás ¿Puedo? Cubierto Me cambio con la otra Tengo que Ay, hay un weón Mira, mira, mira Dios Toma Corre, corre, corre Eres solo tú, ¿no? Ay, mira Todos esos weones Agáchate, agáchate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Y ahora no lo distingo Creo que está Por ahí atrás Podríamos A ver ¡Para allá! ¡Corre, corre! Ahí está Y el otro Lo vi por allá Lo viste Ahí está Mira Bien Y ahora Para el otro lado Para el otro lado Sé que lo vi Pero no No me acuerdo Ah, está ahí Te enviaremos a casa En pedazos Bájenlo Oh, oh Corre, corre, corre Viste que dice Inmovilízalo Ah, era esto No tenemos munición Bien Me falta uno ¿Dónde está? Ah, ya está Ay, 100 disparos En la cabeza Ese está bueno Ese está bueno Terminamos? Bueno A recoger A recoger A recoger Escopeta Oh Un juguete nuevo Aquí vamos Las 9 milímetros Ay, pero esa está buena Lástima que Con un tiro matamos A ver Y 29 vale Es mucho mejor Lástima Lástima Oh No sé Son Yo digo Yo realmente siento Que hago más daño Con la otra Con la micro Bueno Debe ser que micro Es micro No se ve Así El micro 9 milímetros Hace menos daño Que una 9 milímetros Completa Me imagino Que se yo 9 milímetros De más Y Me estoy arriesgando Mucho Me estoy arriesgando Mucho Con solo Se hay tiros Pero esta Si hace daño Estás comiendo Dejo provechito La escopeta Nah La 9 milímetros No 9 milímetros De más Siento que La voy a extrañar Oh ¿Es en serio? 1 2 Toma 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 Ah ¿Me estáis juegando? ¿Me estaba por matar A combos? Dios Mío ¿Vos podés creer? ¿Me estaba haciendo La encerrona? Bueno Con los tiros a la cabeza Ah ¿Viste? Es que Es una buena arma Para eso ¿Me estaba por matar? Mi vida ya estaba pasando Delante de mis ojos Algo Algo vi Algo vi Algo vi ¿Será? ¿Será eso ¿No? Sí Me estaba dando Donde más me duele Callate 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 ¿Y ahora? ¿Cómo salgo de acá? A ver Debería concentrarte No te muestro Más para arriba Así que por lo tanto Salida por el aire No es ¿Será eso? Ah No era lo que yo había planeado Pero bueno En estricto rigor Yo estaba por saltar A otra cosa Chicos Si les digo Que de pedo En contra de esto ¿Me creen? ¿Cierto? De hecho Yo estaba por saltar A una estructura Y él solo Se trepó A la cadena ¿Cómo que de pedo Tú dices que Estaba todo Friamente calculado Otro más Eso ya lo sabe Sí Sí No Evidentemente ¿Qué? Es para el otro lado Mira Es para atrás Pero ¿Cuál es la gracia? ¿Me estás diciendo Que me puedo subir Allá arriba? ¿Viste que ahí está La cadena? Mira Ahí está la cadena Y está esta estructura Acá Y está en blanco Por lo tanto Debería poder subir ¿Pero cómo llego A esa estructura? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Tengo que dar vuelta A la cadena? A ver Pero no No era mi plan No 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 es para acá Ah ok Ay Mi vértigo Ya sabía yo Que esa sombra Era muy extraña Me arriesgo mucho Con una pistola De cinco tiros Está re entreter Juega Sí Espérame Balas 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 Porque este no tiene Mira Puras nueve milímetros Este personaje No tiene Oh Oh Broche de oro Con piedras preciosas Bueno Llevamos quince De sesenta tesoros Soy un cazafortunas Entusiasta Ah Espérate Obvio Retrocede Está bien Cuatro tiros Me arriesgo mucho ¿No? A ver Y esta tiene Treinta tiros Cuatro Treinta Cuatro Treinta Y esta tiene ochenta A ver Probemos Probemos Ya viste que ya A nueve milímetros Me la dan todo el tiempo Carduna Buena ¿Cómo estás? Ay amor Ay amor Eh no me muero ¿Cierto? No ¿Vos podés creer Que me he muerto Veinticuatro veces ¿O no? Veinticuatro veces En este Drake's Fortin Veinticuatro veces Bien Deben ser los viejos Manifiestos de los barcos Parece que están En buen estado Salimos en el grupo Contra River Plate Se vienen las apuestas Con el logradizo Muy bien ahí Se te van a ver las cobijas Se te van a ver las cobijas Ah Muy bien ahí Comandos Comandos Es la última anotación ¿Alguien especial? ¿Qué? Oh Bueno Supongo que sí Pensé que eras de los que tenían una mujer en cada puerto ¿Qué más quisiera? No Esto era El anillo de Francis Drake Es Ya sabes Como una herencia La grandeza Nace de pequeños comienzos Era su lema Mira la fecha Veintinueve de enero De mil quinientos noventa y seis Un día Después de su supuesta muerte Espera ¿Qué son estos números de aquí? Coordenadas Justo en la costa de Panamá Así fue como encontraste el ataúd Sí Así es Drake dejó esto como pista Para ubicar el bar examen del ataúd Para alguien listo que lo pueda descubrir Igual son las once allá, ¿no? Pero seguimos buscando un barco Me temo que esto Es lo más cerca que estaremos De El Dorado Sí, van a ser las once ¿Qué te iba a decir? Hay nuevas recompensas, chicos En el En la recompensa de los De los puntos ahí De Que te da Twitch Estoy probando, así que Si Si mandan una recompensa Y no sé No se pone la cámara en negro O ¿Se escuchó, cierto? Guau Así como No, gasté dos 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 tiros ¿Es en serio? Hermano ¿Es en serio Que me aguantaste Dos tiros de esta ¿Te gustaba la Copa Libertadores, Cardona? Ah, mira Sal de ahí, pues, nena Ay, hay uno Yo sé que no llego con la escopeta Porque Eso sí, ya es mucho rango Pero Déjalo, ¿eh? No Pero Pero muévete, hombre En serio Suelta Gracias Ahora se escuchan ¿Un poco ajo? ¿En serio? Es que es el ruido Espérate No manden nada Porque los voy a editar Calma Eh Editar Yo Yo diría que Se escuchan bien Pero Bien Ahí le puse A uno Y ahora Al otro Lo subí 20% Uy, va a sonar súper fuerte Lo voy a dejar ahí Ahí, 55% Bien Save ¿Y ahora? Bien A ver si ahí Ahí está Ninguno dice A duras penas voy a Colombia Dice El fútbol me aburre Con tantos pedazos En el campo No se les toque Y ya Vuelan Ahí se escucha bien, ¿no? De Tenemos a armar Unos cuadros En el Fortnite Y dar piñas Con otros Queadores de contenido Y streamers Yo creo que sí Sí, el Fortnite Sí es algo que juego Sí En ese momento Cell sintió El verdadero Capón ¿Qué onda? Ah, no te vi ¿Vos podés creer? Bueno, qué mal Estas balas Son veganas Le pegamos Seis tiros Seis tiros Casi me como Seis tiros Le pegamos Les dije que seis Seis Bueno, mirá Solo me quedó una bala Así que Toca cambiar Yo lo intenté O la micro ¿Cuántos son estos? 30, 40 Nada Nada Mucho mejor la otra Bien, antes de subir Antes de subir Vamos por las balas Porque No sé cuántos Balas Balas A ver muchachos Bien Aquí hay lo que podemos Activar Pero viste que Oh No Pero Elena Correte No había una Elena En el Resident Evil Sí, ¿no? La escopeta del mar Escopeta también ¿Y acá? ¡Oh! Vi el cinturón de plata Listo Me toca Contra River Alianza Lima Y fortalece De Brasil ¿Qué tal? Descansé Bien Bien, bien, bien Gracias por preguntar Aunque el vecino Tenía Música Súper fuerte Hasta los Hasta los Personajes de mi sueño Que no son reales Estaban bailando A la chacarera Claro Teleca con Flamengo Sporting Que están de Perú Y talleres de Córdoba ¡Oh! ¡Talleres! Pero salga, mija ¡Puta! ¡Elena! Claro Claro Los personas que no son Reales Desde mi sueño Y estaban bailando Ahí la música Del vecino Bueno Parece que perdimos Nuestra oportunidad No Allí está Al otro lado del puerto Vamos Ey ¿Sabes qué? ¿Por qué no espero aquí Y tú Eh Dase la vuelta Y vienes a buscarme? Bien ¿Qué estás tramando? Nada Solo quiero Ya sabes Quedarme aquí Y filmar un poco más Estaré bien Muy bien De acuerdo Pero prométeme Que te quedarás aquí Lo que tú digas Bien Bueno chicos Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos Leyendo en los comentarios Que estén Muy muy bien Adiós